Este test que hemos realizado con los palos Black Diamond lo hemos realizado en la Transalpine Run durante 8 orillas y casi 280 kilómetros con un desnivel de 15.000, casi 16.000 metros positivos. La verdad es que me ha gustado mucho, es un palo que se divide entre secciones, es de carbono, es muy ligero y lo que más me gusta es el montaje, el montaje es muy rápido, solo de estirar en la parte superior de aguantar en el puño se queda montado. Para el desmontaje también es muy rápido, apretamos este clip de aquí y lo desmontamos otra vez en tres secciones. Otra particularidad que podríamos decir sobre los palos es de que si rompemos el tendón este se puede comprar el recambio, cambiarlo y vuelves a tener los palos otra vez para utilizar. Una de las cosas que he visto que este palo me ha gustado mucho es el mango, es muy ergonómico para coger, es muy rígido. Hemos de tener en cuenta que es un palo de carbono y la flexión esta pues lo tiene, lo que pasa es que tiene un punto que podemos llegarlo a romper. No olvidemos de que es un palo dividido en tres secciones y pues no es tan rígido como un palo de una sola pieza. Una de las cosas que he conseguido, bueno, que he detectado durante esta carrera de Trondra de Timbal es que el mango, todo el peso está soportado en el mango. Entonces, para mí, para mis características, cuando no lo utilizaba, en vez de llevarlo en la mano montado, lo que hacía es, como tiene el desmontaje tan rápido, lo llevaba en la mano desmontado y así podía correr con más facilidad y no me molestaban los palos. O incluso lo puedes guardar en la mochila, que son muy cómodos.